Desde ayer Ha quedado un vacío en mi corazón Pues papá Se ha marchado de la casa y no sé por qué En la escuela Yo le dije a mis amigas que era muy feliz Pero ahora que te has ido de la casa no sé qué decir Vuelve a casa papá Vuelve a casa otra vez Que mamita y mis hermanos Te queremos ver Vuelve a casa papá Vuelve a casa otra vez Que mamita y mis hermanos Te queremos ver Cuando llego De la escuela nadie me recibe ya Pues mamá No se cansa tu retrato de ver y llorar Y pensar Que mi fiesta de cumpleaños iba a celebrar Pero ahora Que te has ido de la casa no sé qué pensar Vuelve a casa papá Vuelve a casa papá Vuelve a casa otra vez Que mamita y mis hermanos Te queremos ver Vuelve a casa otra vez Vuelve a casa otra vez Que mamita y mis hermanos Te queremos ver Hoy te escribo Porque quiero que te enteres De lo que pasó De la casa Ya se han ido Las tristezas se marchó el dolor Hace poco Alguien vino a nuestra casa Y habló con mamá Y después Y después Todos juntos Aceptamos a Cristo Jesús Ahora todos Cada día nos reunimos A pedirle a Dios Que te traiga Y que tú también recibas A Cristo Jesús Vuelve a casa papá Vuelve a casa papá Vuelve a casa otra vez Que mamita y mis hermanos Te queremos ver Vuelve a casa Vuelve a casa papá Vuelve a casa otra vez Vuelve a casa otra vez Que ya Cristo ha transformado No, 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 no Adiós, adiós, oh madrecita Adiós, ¿por qué te fuiste de lejos? ¿Quién sabe si volveré a verte Aquí donde tú me dejaste? Adiós, adiós, oh madrecita Adiós, ¿por qué te fuiste de lejos? ¿Quién sabe si volveré a verte? Aquí donde tú me dejaste En las noches oscuras ¿Cuánto quiero estar a tu lado? ¿Qué más te busco en mi cama? La almohada solamente abrazo Adiós, adiós, oh madrecita Adiós, ¿por qué te fuiste de lejos? ¿Quién sabe si volveré a verte? Aquí donde tú me dejaste Me parece que el mundo No es suficientemente grande Porque de tantos lugares Que recorrido nunca encuentro Un sitio donde quedarme Y pueda yo sentir de nuevo Aquel amor que me daba Cuando en tus brazos Cuando en tus brazos yo lloraba Adiós, adiós, oh madrecita Adiós, ¿por qué te fuiste de lejos? ¿Quién sabe si volveré a verte? Aquí donde tú me dejaste He caminado ya tanto Y he recibido tanto insulto Que soy molesta y malvada Y muchas veces me han pegado Adiós, adiós, oh madrecita Adiós, adiós, ¿por qué te fuiste de lejos? ¿Quién sabe si volveré a verte? Aquí donde tú me dejaste Yo lo que quiero es que tú Sencillamente te recuerdes Yo soy pequeña y no puedo Caminar sola en este mundo Y si te acuerdas de mí Y quieras venirme a buscar Yo siempre estoy esperando En el lugar donde me dejaste Adiós, 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 oh madrecita Adiós, ¿por qué te fuiste? A todos los niños Que están escuchando Pongan atención porque voy a preguntar algo A todos los niños Que están escuchando Pongan atención porque voy a preguntar algo ¿Quién hizo la tierra? ¿Quién hizo los mares? ¿Quién hizo la luna? Las estrellas, a veces sabes ¿Quién hizo la tierra? ¿Quién hizo los mares? ¿Quién hizo la luna? Las estrellas, a veces sabes Fui mi Dios, mi Dios, mi Dios Fui mi Dios, mi Dios ¿Quién hizo la noche? ¿Quién hizo el día? ¿Quién hizo las nubes? ¿Quién la lluvia? ¿Quién los ríos? ¿Quién hizo la noche? ¿Quién hizo el día? ¿Quién hizo las nubes? ¿Quién la lluvia? ¿Quién los ríos? ¡Fui mi Dios, mi Dios! ¡Fui mi Dios, mi Dios! ¡Fui mi Dios, mi Dios! ¿Quién hizo las flores? ¿Quién los ríos? ¿Quién los ríos? ¿Quién hizo la nieve? ¿Quién el sol y las montañas? ¿Quién hizo las flores? ¿Quién hizo las flores? ¿Quién hizo las flores? ¿Quién hizo la nieve? ¿Quién el sol y las montañas? ¿Quién hizo los ríos? Que vive en el mundo, con todas las cosas que te dije a veces sabes Y que amizó al hombre, que vive en el mundo, con todas las cosas que te dije a veces sabes Fue mi Dios, yo va Fue mi Dios, yo va ¿Quién hizo las flores y los animales? ¿Quién hizo la nieve, quién es el sol y las montañas? ¿Quién hizo las flores y los animales? ¿Quién hizo la nieve, quién es el sol y las montañas? ¿Quién hizo la nieve, quién es el sol y las montañas? Fue mi Dios, yo va Fue mi Dios, yo va Fue mi Dios, yo va Cuando sea grande yo quiero Predicar a Jesucristo Y llevarle a toda la gente Las buenas nuevas de salvación Y llevarle a toda la gente Las buenas nuevas de salvación Yo quisiera que Dios Dios me diera El poder de los milagros Para orar por los niños enfermos Que salen de su enfermedad Para orar por los niños enfermos Que salen de su enfermedad Que salen de su enfermedad Los niños Porque de ellos es el reino Es el reino de los cielos Y algún día estaremos allá Es el reino de los cielos Y algún día estaremos allá Cuando sea grande yo quiero Quiero predicar a Jesucristo Y llevarle a toda la gente Las buenas nuevas de salvación Y llevarle a toda la gente Las buenas nuevas de salvación Y llevarle a toda la gente Y llevarle a toda la gente Que no me deje guiar Por cualquier viento que sople Sople doctrina de error Dame personalidad Que yo pueda decidir Sobre lo que me conviene Y desechar lo demás Hay gente que es por maldad O porque tienen envidia Nos dan consejos malvados ¿Para qué nos va a llamar? Deseje el que líbranos Señor Dame personalidad Para rechazarlo sin temor Y caminar sin tropezar Dame personalidad Que no me deje guiar Por cualquier viento que sople Sople doctrina de error Dame personalidad Que yo pueda decidir Sobre lo que me conviene Y desechar lo demás Hay gente que es por maldad O porque tienen envidia Nos dan consejos malvados ¿Para qué nos va a llamar? 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 Yo soy muy contenta Porque en este mundo Yo no me encuentro sola Tengo a mi Jesús, que cuida de mí, donde quiera que estoy Si estoy en la iglesia, si estoy en la escuela, o me encuentro jugado Me siento segura, porque a mí me guarda el ángel de Dios Que cuida de mí, me tiene en su mano, que no me dejará Y yo trataré de servirle siempre, hasta que esté en el cielo Sé que no es muy fácil, porque el diablo malo, él me querrá engañar Para que no tenga en mi corazón, a mi Señor Jesús Pero con poder, con poder de Dios, yo lo arrependeré Y él se alejará, porque en este mundo, no me encuentro sola Jesús está conmigo Yo estoy muy contenta, porque en este mundo, yo no me encuentro sola Tengo a mi Jesús, que cuida de mí, donde quiera que estoy Si estoy en la iglesia, si estoy en la escuela, o me encuentro jugado Me siento segura, porque a mí me guarda el ángel de Dios Él cuida de mí, me tiene en su mano, él no me dejará Y yo trataré de servirle siempre, hasta que esté en el cielo Sé que no es muy fácil, porque el diablo malo, él me querrá engañar Para que no tenga en mi corazón, a mi Señor Jesús Pero con poder, con poder de Dios, yo lo arrependeré Y él se alejará, porque en este mundo, no me encuentro sola Jesús está conmigo Yo estoy muy contenta, porque en este mundo Hoy soñaba que yo Yo predicaba y decía A una gran multitud Que Jesucristo viene Pero mientras hablaba Yo notaba que muchos Eran indiferentes A lo que yo decía ¿Quién era Dios que tú No seas igual De indiferente Por eso hoy Entrégate A mi Señor Y te agradezco Quiera Dios que tú Tú no seas igual, indiferente, por eso hoy, entrégate a mi Señor. Hoy soñaba que yo, predicaba y decía, a la iglesia de Dios, que Jesucristo viene. Pero mientras hablaba, yo notaba que muchos, eran indiferentes, a lo que yo decía. Quiera Dios que tú, no seas igual, indiferente. Y puedas hoy, volver a aquel primer amor. Quiera Dios que tú, no seas igual, indiferente. Y puedas hoy, volver a aquel primer amor. La, 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 la... Te voy a contar ahora, lo que tú puedes hacer. Cuando desde pequeñito, al Señor quiere servir. Te enteraste de David, que era un niño como tú. Pero desde muy pequeño, a Jehová quiso servir. Y cuando se hizo más grande, mira lo que pudo hacer. En el nombre de Jehová, mató un león, venció a golear. En el nombre de Jehová, venció a golear, no dio más. Ya conoces a Jesús, era un niño como tú. Pero desde pequeñito, año bajito servir. Y si tú también ahora, al Señor quiere servir. En el nombre de Jesús, comienza ya, comienza ya. Y serás como David, como Jesús, y muchos más. Te voy a contar ahora, lo que tú puedes hacer. Cuando desde pequeñito, al Señor quiere servir. Te enteraste de David, que era un niño como tú. Pero desde muy pequeño, a Jehová quiso servir. Y cuando se hizo más grande, mira lo que pudo hacer. En el nombre de Jehová, mató un león, venció a golear. En el nombre de Jehová, venció a golear, mucho más. Ya conoces a Jesús, era un niño como tú. Pero desde pequeñito, año bajito servir. Y si tú también ahora, al Señor quiere servir. En el nombre de Jesús, comienza ya, comienza ya. Y serás como David, como Jesús, y muchos más. Te voy a contar ahora, lo que tú puedes hacer. Cuando desde pequeñito, al Señor quiere servir. Te enteraste de David, que era un niño como tú. Pero desde muy pequeño, a Jehová quiso servir. Y cuando se hizo más grande, mira lo que pudo hacer. En el nombre de Jehová, mató un león, venció a golear. En el nombre de Jehová, venció a golear, mucho más. Ya conoces a Jesús. La Navidad, la Navidad, para los niños. Es un mundo de amor, de ilusiones y juegos. Escribe y trae, trazo a Jesús, los reyes majos. Para que en Navidad, les traigan regalos. La Navidad, la Navidad, la Navidad. La noche vuela cuando llegan los regalos. No se quieren dormir para ver que les traen Uno se acuesta pero antes de dormir Juegan un calcetín en la puerta del cuarto La Navidad, la Navidad para los niños Es un mundo de amor, de ilusiones y juegos Escriben y cantan a Jesús los reyes magos Para que Navidad rega muchos regalos La noche buena cuando llegan los regalos No se quieren dormir para ver que les traen Uno se acuesta pero antes de dormir Juegan un calcetín en la puerta del cuarto No se quieren dormir para ver que les traen Enseñame Señor tus mandamientos Escríbelos en mi corazón Que corras por mi ser haciéndome feliz Y pueda yo servirte por amor Oh Aleluya, oh Aleluya, oh Aleluya, quiero servir al Señor Oh Aleluya, oh Aleluya, oh Aleluya, quiero servir al Señor No dejes que mi amor por ti sea todo Cantar y predicar para comer Que pueda yo sentir tu gracia y el amor Tu gracia y el amor de mi Señor No dejes que mi amor por ti sea todo Cantar y predicar para comer Que pueda yo sentir tu gracia y el temor Tu gracia y el amor de mi Señor Oh Aleluya, oh Aleluya, oh Aleluya, oh Aleluya, quiero servir al Señor Oh Aleluya, oh Aleluya, oh Aleluya, quiero servir al Señor Enseñame Señor tus mandamientos Escríbelos en mi corazón Que corras por mi ser haciéndome feliz Y pueda yo servirte por amor No dejes que mi amor por ti sea todo Cantar y predicar para comer Que pueda yo sentir tu gracia y el amor de mi Señor Oh Aleluya, oh Aleluya, oh Aleluya, quiero servir al Señor Oh Aleluya, oh Aleluya, oh Aleluya, quiero servir al Señor No te quiero No te quejes, no tienes por qué sufrir No te quejes si a la escuela tienes que ir No te quejes cuando hay tantos sin hogar No te quejes tú tienes donde morar No te quejes de la manera que te ves No te quejes si te regañan alguna vez No te quejes, no tienes por qué sufrir No te quejes si a la escuela tienes que ir No te quejes si tú te puedes mover No te quejes, no tienes por qué sufrir No te quejes si a la escuela tienes que ir No te quejes si a la escuela tienes que ir No te quejes, no tienes por qué sufrir No te quejes si a la escuela tienes que ir No te quejes si a la escuela tienes que ir No te quejes si a la escuela tienes que ir No te quejes si a la escuela tienes que ir No te quejes si a la escuela tienes que ir No te quejes si a la escuela tienes que ir No te quejes, no tienes por qué sufrir No te quejes, no tienes por qué sufrir No te quejes si a la escuela tienes que ir No te quejes, no tienes por qué sufrir No te quejes si a la escuela tienes que ir No te quejes si a la escuela tienes que ir No te quejes si a la escuela tienes que ir No te quejes si a la escuela tienes que ir No te quejes si a la escuela tienes que ir No te quejes si a la escuela tienes que ir No te quejes si a la escuela tienes que ir No te quejes si a la escuela tienes que ir No te quejes si a la escuela tienes que ir Montes de Dios, que no se mueve y permanece para siempre, como Berlusa le tiene montes alrededor de ella, así que va a estar alrededor de su pueblo. Desde ahora y para siempre, como Berlusa le tiene montes alrededor de ella, así que va a estar alrededor de su pueblo. Desde ahora y para siempre, los que confían en Jehová son como el monte de Dios. Que no se mueve y permanece para siempre. Los que confían en Jehová son como el monte de Dios, que no se mueve y permanece para siempre. Como Berlusa le tiene montes alrededor de ella, así que va a estar alrededor de su pueblo. Desde ahora y para siempre, como Berlusa le tiene montes alrededor de ella, así que va a estar alrededor de su pueblo. Desde ahora y para siempre. Como Berlusa le tiene montes alrededor de ella, así que va a estar alrededor de su pueblo. Desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Yo tengo, 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 aquí en mi corazón. Yo tengo, 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 tengo el amor de Dios. Yo tengo, 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 aquí en mi corazón. Yo tengo, 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 tengo el amor de Dios. No te sientas triste, no te sientas solo, desilusiona. Soy feliz. Yo soy feliz. Señor, tengo paz, la paz de Cristo en mí. Soy feliz, lo debo a ti, Señor, porque vives en mi vida y en mi ser. Tengo la paz de Dios que me hace sonreír, tengo tu amor que me hace vivir. Tengo la paz de Dios que me hace sonreír, tengo tu amor que me deja vivir. Soy feliz, yo soy feliz, Señor, tengo paz, la paz de Cristo en mí. Soy feliz, lo debo a ti, Señor, porque vives en mi vida y en mi ser. Tengo la paz de Dios que me hace sonreír, tengo tu amor que me hace vivir. Tengo la paz de Dios que me hace sonreír, tengo tu amor que me deja vivir. Tengo la paz de Dios que me hace sonreír, tengo tu amor que me hace vivir. Tengo la paz de Dios que me hace sonreír, tengo tu amor que me hace vivir. Tengo la paz de Dios que me hace sonreír, tengo tu amor que me hace sonreír, yo soy feliz. Tengo la paz de Dios que me hace sonreír, soy feliz, soy feliz, yo soy feliz, Señor, tengo paz, la paz de Cristo en mí. Soy feliz, lo debo a ti, Señor, porque vives en mi vida y en mi ser. Tengo la paz de Dios que me hace sonreír Tengo su amor que me hace vivir Tengo la paz de Dios que me hace sonreír Tengo su amor que me hace vivir Tengo la paz de Dios que me hace sonreír Tengo su amor que me hace sonreír Tengo su amor que me deja vivir Gracias por ver el video. Yo tengo todo lo que quiero, tengo padre, tengo madre, tengo hermanos, tengo casa, tengo la gracia de Dios. Yo debo ser agradecida por las tantas cosas lindas que me ha dado el Salvador. Aunque yo no lo merezca, déjame que sea agradecida. Y que siempre esté a tu lado y que no te pague más. Déjame que sea agradecida y que siempre esté a tu lado y que no te pague más. Yo tengo todo lo que quiero, tengo padre, tengo madre, tengo hermanos, tengo casa. Yo debo ser agradecida por las tantas cosas lindas que me ha dado el Salvador. Y que siempre esté a tu lado y que no te pague más. Déjame que sea agradecida y que siempre esté a tu lado. Y que no te pague más. Déjame que sea agradecida y que siempre esté a tu lado. Y que no te pague más. Déjame que sea agradecida y que siempre esté a tu lado y que no te pague más. Déjame que sea agradecida y que siempre esté a tu lado. Miraba yo por la ventana de mi casa esta mañana y pude ver el gran dolor que se refleja en este mundo. Señor, qué maldad tan terrible que hay, que falta de cariño y amor. Que se ve por la ventana de mi casa esta mañana y pude ver el gran dolor que se ve por el mundo. Mira, mira, el dolor de los niños y una vez los padres los hicieron venir. Para luego dejarlo, Señor. ¿Hasta cuándo será esta maldad? ¿Hasta cuándo ellos van a creer que Dios no esté enterado de su mal? Miraba yo por la ventana de mi casa esta mañana. Y pude ver el gran dolor que se refleja en este mundo. Señor, qué maldad tan terrible que hay, que falta de cariño y amor. Que se ve por la ventana de mi casa esta mañana y pude ver el gran dolor que se refleja en este mundo. Para luego dejarlo, Señor. ¿Hasta cuándo será esta maldad? ¿Hasta cuándo ellos van a creer que Dios no esté enterado de su mal? Conoé, Conoé. En su barco viajaré. En su barco viajaré. Hasta que bajen las aguas del diluvio. Y de nuevo en tierra firme saltaré. Conoé, Conoé. En su barco viajaré. Hasta que bajen las aguas del diluvio. Y de nuevo en tierra firme saltaré. ¡Eh, eh, eh! Ese barco grande torte. Dios lo hizo para el hombre. Para todo aquel que quería salvarse. Conoé. Pero el hombre no entendió. Y el agua se lo llevó. Pero Dios salvó a Noé con su familia. También muchos animales. También muchos animales. En el barco se salvaron. Porque escucharon la voz de su creador. Conoé, Conoé. En su barco viajaré. Hasta que bajen las aguas del diluvio. Y de nuevo en tierra firme saltaré. ¡Eh, eh, eh! Conoé, Conoé. En su barco viajaré. Hasta que bajen las aguas del diluvio. Y de nuevo en tierra firme saltaré. ¡Eh, eh, eh! Ese barco grande torte. Dios lo hizo para el hombre. Para todo aquel que quería salvarse. Pero el hombre no entendió. Y el agua se lo llevó. Pero Dios salvó a Noé con su familia. También muchos animales. En el barco se salvaron. Porque escucharon la voz de su creador. Conoé, Conoé. En su barco viajaré. Hasta que bajen las aguas del diluvio. Y de nuevo en tierra firme saltaré. ¡Eh, eh! Conoé, Conoé. En su barco viajaré. Hasta que bajen las aguas del diluvio. Y de nuevo en tierra firme saltaré. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Conoé, Conoé. En su barco viajaré. En su barco viajaré. Hasta que bajen las aguas del diluvio. Y de nuevo en tierra firme saltaré. ¡Eh, eh, eh! Ese barco grande toque. Dios lo hizo para el hombre. Para todo aquel que quería salvarse. Pero el hombre lo entendió. Y el agua se lo llevó. Pero Dios salvó a Noé con su familia. También muchos animales en el barco se salvaron. Porque escucharon la voz de su creador. Conoé, Conoé. En su barco viajaré. Hasta que bajen las aguas del diluvio. Ha llegado la hora de aprender. Ha llegado la hora de cantar. Ha llegado la hora de aprender de Dios. En la escuela dominical. Ha llegado la hora de aprender de Dios. En la escuela dominical. La, 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 la. A la casa de Dios yo voy. La, 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 la. A cantar el señor. Mis hermanitos santos me gustan. Dos millones lo voy a levantar. Porque no se debe llegar tan tarde a la escuela dominical. La, 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 la. A la casa de Dios yo voy. La, 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 la. A cantar el señor. El maestro seguro que dirán. Por tus niñas leyeron la lección. Y yo quiero ser el primero en decir aleluya. Yo no estoy bien. Y yo quiero ser el primero en decir aleluya. Yo no estoy bien. La, 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 a la casa de Dios yo voy La, 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 a cantar el Señor La, 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 a la casa de Dios yo voy La, 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 a cantar el Señor Ha llegado la hora de aprender, ha llegado la hora de cantar Ha llegado la hora de aprender de Dios en la escuela dominical Ha llegado la hora de aprender de Dios en la escuela dominical La, 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 a la casa de Dios yo voy La, 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 a cantar el Señor Mis hermanitos aún durmiendo están Yo no lo voy a levantar Porque no se debe llegar tan tarde a la escuela dominical Porque no se debe llegar tan tarde a la escuela dominical La, 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 a la casa de Dios yo voy La, 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 a cantar el Señor El maestro seguro que dirá Cuántos niños le dieron la lección Y yo quiero ser el primero en decir Aleluya, yo lo estudié Y yo quiero ser el primero en decir Aleluya, yo lo estudié La, 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 a la casa de Dios yo voy La, 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 a cantar el Señor La, 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 a la casa de Dios yo voy La, 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 a cantar el Señor La, 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 a cantar el Señor ¡Gracias!